Y cambiamos de tema contándoles que todo un éxito fue el trabajo que llevaron a cabo las alumnas del Colegio Sagrada Familia de Barrancas, quienes desarrollaron por tercer año consecutivo la Feria Científica, actividad que valoraron tanto apoderados alumnos y docentes, ya que pudieron trabajar en variados temas, los que expusieron a quienes visitaron el establecimiento vocacional. Participaron desde tercero básico y hasta cuarto medio. Todos expusieron diferentes temas y demostraron toda su preparación con cada persona que visitó sus stands. Son las alumnas del Colegio Sagrada Familia de Barrancas, quienes participaron por tercer año consecutivo de la Feria Científica de su establecimiento vocacional. Esto en el marco de la Semana de la Ciencia que fomenta Explora Conicite en todo el país. Distintos temas, algunos contingentes, otros históricos. En fin, importante preparación de estas niñas que demostraron lo aprendido. Y es la pequeña Estefanía Vergara, de quinto año básico, quien señaló lo relevante de esta Feria Científica. Es muy importante porque llegan otras enseñanzas. Arprendemos harto aquí, eso hace que podamos exponer muchas cosas más. Pero no solo niñas participaron de esta Feria, sino que también adultos dijeron presente en este trabajo. Es el caso de Gloria Antipan Saigüeque, quien con su stand mapuche dio una pequeña reseña respecto de las tradiciones y la historia mapuche a quienes dijeron presente en esta Feria. Esto es una muy buena instancia para poder promover la cultura mapuche, para que así también los colegios puedan pedir y trabajar con la interculturalidad. Una Feria que tenía stand por distintos sectores del establecimiento para poder realizar este recorrido. Feria Científica que las propias estudiantes prepararon junto a algunos profesores. Y fue la alumna Carla Muñoz quien señaló el trabajo que debieron realizar junto a sus equipos de trabajo, para que la actividad fuera todo un éxito. Nos pusimos de acuerdo con los cursos, vimos que niñas van a salir y esto es una preparación de mucho tiempo. Hemos estado constantemente arriba de ellas, por decirlo así, para que hicieran los trabajos, para que prepararan y saliera todo bonito, todo bien. Quien también alabó el esfuerzo y compromiso de las alumnas del Sagrada Familia fue el profesor a cargo de la Feria Científica Alfredo Llerena, quien además señaló algunos de los temas que las alumnas estudiaron, desarrollaron y expusieron en la jornada. Nosotros hicimos esto en esta fecha para conmemorar el Día de la Ciencia, este es el tercer año que participamos, que hacemos cosas. La idea es que las niñas aprendan a conocer lo que es ciencia y hacer ciencia, que es como bien complicado en los colegios, pero eso. Se hizo un trabajo bastante acucioso, trabajaron muchos profesores con ellas, asesorándolas en los distintos temas, que son de actualidad casi todas. Y sí, muy importante para nosotros como colegio tener un logro como este. Exitosa feria que dejó la vara alta para el próximo año, cuando estas alumnas con un año más de experiencia realizan su cuarta feria científica en el Colegio Sagrada Familia.